¿Qué tal compañeros? Voy a ir al grano. Te voy a enseñar cómo descargar Windows 11 desde la página oficial de Microsoft. El enlace directo lo tienes en la descripción de este video. ¡Comenzamos! Una vez que estamos aquí en la página Microsoft, tenemos tres opciones para descargar Windows 11. La primera de ellas es a través del asistente de instalación de Windows 11. La segunda opción es la recomendada y la que te voy a enseñar, que es a través de la creación de soportes de instalación para Windows 11. Y la última es descargar la imagen de disco ISO a tu computadora o la puedes guardar a un pendrive. Pero no sirve la imagen de disco ISO si vas a formatear desde un pendrive porque hay que flashearlo. Yo utilizo normalmente Rufu. Pero con la segunda opción no hay que hacer nada de eso porque la herramienta de creación de medios instala el sistema operativo en una USB para que funcione como un dispositivo de arranque si lo que quieres es formatear una PC mediante un USB. Lo que hay que hacer ahora es introducir el pendrive en una ranura USB. Si es 3.0 muchísimo mejor. Es importante que el pendrive tenga una capacidad de 8 GB porque lo que vamos a descargar pesa un poco más de 4 GB. Y un pendrive de 4 GB no te funcionará. Lo siguiente que hay que hacer es hacer clic donde dice descargar ahora. Aquí hay unas instrucciones antes de comenzar pero básicamente es el proceso que vamos a hacer ahora. Hacemos clic allí en descargar ahora y se nos descarga un archivo que en cuestión de nada de un segundo se nos descarga. Lo abrimos. Le decimos que sí a los permisos de Windows. A partir de aquí tienes que entender que este proceso tardará un poco y que dependerá muchísimo también de tu conexión a Internet. Hacemos clic donde dice aceptar. Aquí tenemos la opción de seleccionar el idioma y la edición. En este caso los toma automáticamente en base a las características de la computadora de donde lo estoy descargando. Pero nosotros a voluntad podemos seleccionar aquí también el idioma y el país. Pero yo lo voy a dejar así tal cual está. Luego hacemos clic donde dice siguiente. Aquí nos dice elija qué medio usar. Lo vamos a dejar en unidad flash USB porque es lo que necesitamos y lo que les decía antes. Necesito ocupar 8 GB como mínimo. Y le damos en siguiente. Dice seleccionar la unidad flash USB. Aquí como solamente tengo conectado un USB me lo reconoce. Si tuviese varios me reconocería varios. Y entonces elegiría donde quiero hacer la instalación. En este caso bueno dejo seleccionado el único que tengo y le digo siguiente. Ahora lo que está haciendo es descargando el sistema operativo Windows 11. El proceso será rápido si tienes buen Internet y si no pues tendrás que tener un poco de paciencia. Desde que anunciaron Windows 11 yo estaba muy ansioso por descargarlo y probarlo. Me llamaba mucho la atención el anuncio que hicieron de que decían que iba a tener compatibilidad con aplicaciones y juegos de Android. Eso a mí bueno yo quería probarlo muchísimo. A día de hoy todavía no ha sido posible. Y bueno también me decepcionó un poco cuando leí que las aplicaciones cuando esté esa funcionalidad esté disponible. Se podrán descargar desde el repositorio de Amazon. No desde la Google Play ¿no? Que yo me esperaba poderlo hacer desde Google Play. Bueno total que ya han pasado muchos meses y no he podido probarlo. Entonces ante esa necesidad yo lo que utilizo es un emulador de Android para PC que funciona muy bien. Y bueno que me da la posibilidad también de utilizar la Play Store de Google para descargar todas las aplicaciones y todos los juegos que están disponibles en Google Play. Yo utilizo LD Player que es un emulador de Android para PC bastante ligero y que funciona bastante, bastante bien aquí en Windows 11. Instalarlo es muy fácil. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Y una vez que estás en la página oficial de LD Player haces clic donde dice descargar LD Player. Se nos descarga el instalador y lo ejecutamos. Clic en instalación rápida. Y esto sí que es importante. Aquí te va a decir que si quieres instalar Opera o algún software adicional le dices que no. Aquí en rechazar. Lo mismo que el antivirus este, el Macafe, le dices rechazar. Para que únicamente se instale el emulador. Y la instalación es muy fácil. Entonces una vez aquí le decimos probar ahora. Y este es el emulador. Por defecto viene con aspecto de tablet. Pero aquí lo podemos poner con aspecto de un teléfono. Y si hacemos clic aquí nos encontramos la Play Store. Ya ha terminado el proceso y dice su unidad Flash está lista. Hacemos clic donde dice finalizar. Y dice el programa de instalación se está limpiando antes de cerrar. Y está listo. El proceso ha terminado. Ahora hacemos clic derecho. Expulsar. Ahora retiro el USB. Y ya lo tenemos aquí instalado. Pues nada. Espero que este video te haya sido útil. Y si te suscribes nos vemos en el próximo. ¡Adiós!